Advertencia. Este vídeo no es apropiado para todo público. Se recomienda discreción. Comencemos. Ingrid Escamilla, una chica asesinada por su esposo. Esto no va a ser fácil, pero veamos como me las arreglo. Saben empiezo a considerar que el feminismo es cada vez más comprensible. A ver antes de que me digan que fue porque estaba con un entre comillas, sugar daddy. Déjenme les digo que no es así. Y el que lo diga, lo voy a bloquear. No importa de que edad sea, no está bien que una dama sea asesinada, y mucho menos de la manera en que lo fue. Y quien hizo públicas las imágenes, me da vasco. Porque eso no debe publicarse. Y lo que más me disgusta es que el feminicidio sea tan normalizado, no debe ser así. Y quizás mucha gente estará en desacuerdo conmigo. Pero no me importa. Los feminicidios, se hicieron comunes desde que López Obrador inició como presidente. Sí, sé que él no tiene la culpa de lo que pasó con Ingrid, pero si tiene culpa, porque no los castiga. Pero aquí la pregunta del millón. ¿Por qué lo normalizamos? Y yo responderé la pregunta, es porque la sociedad mexicana le vale madres lo que pase en el país. Estoy harto de esto. Debemos dejar de normalizar este tipo de cosas. Debemos crecer como sociedad, lo he dicho muchas veces. Pero de qué sirve, la misma sociedad ignora las alertas. Y me da tristeza que eso pase, en un país tan bonito como lo es México. Siendo así de ignorante. Me da pena como somos. Es muy lamentable.